¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y estén teniendo un increíble día. Si es así, pues vamos a comenzar un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a participar en un video musical, no sé. ¡Listo amigos! Este es mi primer outfit. Es un vestido formal. La ocasión es una boda. ¿Cómo te sentiste? La verdad fue una experiencia muy, muy padre. La verdad yo nunca había participado en algo de esto, a este tipo. La verdad sí los nervios al full, pero la verdad estuvieron las tomas súper perfectas. Todos los compañeros la verdad lucieron espectacular y la verdad para mí, a mí me encantó. Y los invito a que de verdad, una vez saliendo la canción, los invito a que la sigan y me den muchísimo amor, ya que cada uno de nosotros pusimos un entusiasmo súper chido. Y pues la verdad, esperemos que se vea reflejado ahora sí en el video. El apoyo, la producción estuvo al 100, los outfits... Todos te encontramos en redes sociales. Arroba, soy guión bajo marijosa casi. ¿Cómo te sentiste? Yo te vi bien. Sí, pues me sentí muy contenta, muy cómoda, mis compañeros muy buenos, muy amigables, me encantó todo. Estuviste muy segura, yo la verdad te admiro mucho porque tu seguridad es como de no, sí, yo vi qué hay que hacer y a veces yo ves como que no me va a dar pena y qué voy a decir y no sé qué. Y tú así como de eres como que muy así como de yo puedo con todo. Sin miedo al éxito, se dice. Así, así ya vieron. Y que vayan, denle like a la canción y suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse al canal. La empatía la sentí súper, súper padre en este video. Todos nos hablamos. Sí, 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 sí. Y estamos con el protagonista también, el novio, vayan a verlo. Hola, pues mi nombre es Jorge Trejo y igual me siguen en redes sociales como Jorge Trejo. Y la verdad me encantó, es un ambiente que jamás me ha tocado, un ambiente que todos estamos en armonía, todos nos digamos súper bien. Buena vibra. Una buena vibra. De todos, a pesar de que algunos nos conocimos este mismo día, wow, súper amigos, me encantó esta experiencia. Dale, dale, pues muchas gracias. ¡Suscríbanse al canal! Y en redes sociales me encuentran como Miriam González en todos lados. En TikTok subo videos muy padres. Así que allá los veo. Miren amigos, estamos aquí en la iglesia de Donatico. La verdad es que está muy bonita. Ahorita ya grabamos las tomas de la novia, de cuando entra, de cuando entra Edson. También viene así, y nosotros como de, está muy padre. Ahorita ya vamos a cambio de vestuario, eso me está gustando muchísimo. La verdad, muy nerviosa, porque hay muchísimas cosas detrás de todo esto, pero me divertí muchísimo. Fueron unos nervios muy bonitos, todos súper... ¿Cómo te puedo decir? Ay, es que no sé qué palabra describir a cada uno de ellos. Entregados. Sí. Todos estuvimos entregados. Todos metidos en su papel y todo fue tan divertido. Todo fluyó realmente. Dice el productor, es que yo siento que de verdad esto es real. ¿No? Sí. Sí, todos, ya tenía el gusto de conocer a algunos, a otros no, y la verdad nos llevamos súper bien. Esto está buenísimo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran en YouTube, en Instagram, como RH Projects. Realizo videos musicales, realizo videos para campeonatos de motocross, campeonatos de motos de trail, y cualquier proyecto que necesiten, yo lo realizo sin ningún problema. Vayan a seguirlo, cualquier información en tus redes sociales. En tus redes sociales. ¿Youtube también? YouTube, también. Ok. Bueno, Faze, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito cómo sentiste este video. Pues prácticamente me gustó mucho porque el ambiente es muy bueno. Convivir con personas como ellos fue una experiencia increíble, algo inolvidable, algo que vale la pena seguir trabajando en este tipo de proyectos. Y pues es algo que la verdad vale la pena verlo este 20 de julio, que se va a estrenar. Entonces ahí se va a mostrar todo lo que son este, todo el movimiento, todas las, bueno, prácticamente todo lo bueno de este proyecto se va a mostrar ahí. Y espero que lo vean porque la verdad trabajamos mucho en esto y esperemos que tengan mucho éxito por ustedes. Entonces los esperamos este 20 de julio. Este es mi outfit número 2. La verdad es que yo me traje muchísimos outfits y ya me había puesto otro, pero era como que, era un verde. De hecho tengo fotos en mi Instagram de ese, pero se pusieron vestido. Entonces yo traía este y todos traemos un vestido cortito. Entonces no me siento tan mal, pero la verdad es que sí me siento un poco incómodo. Dele muchísimo amor y hay que apoyar a nuestro amigo hecho. Dele, bebé. Ese se mueve. Huele hasta el frente. No, así está bien. ¿Sí? 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 Sí. 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 Hola amigos vamos a presentar al elenco Ya acabamos y estamos disfrutando todo Y estoy aquí con Mr. Ancimo ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? Soy Alan Villegas Y pues represento mucho a Estefany Villegas Ok ¿Tú redes sociales? Mi redes sociales es Alan Villegas en Facebook, Instagram En cualquier red social que me quieras encontrar como Alan Villegas ¿Y próximamente? OnlyFans OnlyFans próximamente Espérenme en enero, febrero y ya tengo OnlyFans Para que me vayan a seguir para mostrarles la cuerpa ¡Adiós! 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 Pecado Pecado Pecado, así se llama el nombre de esta zona sur del Estado de México ¡Adiós! 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 Sí ¡Los estábamos emocionados! ¡Y fluyó muy rápido todo! ¡Sí! ¡Ya acabamos todas las escenas! ¡De hecho ya estábamos súper divertidos ahí! ¡Sí! A ver si nos pasan la pasarela la voy a poner por aquí ¡Sí! ¡La tienen que ver! ¡Sí la tienen que poner para todas verlas ahí! ¿Cómo te encontramos entonces? Como Nacho Santini Ahorita únicamente tengo Facebook Mi Instagram ahorita está bloqueado Pero pronto recuperándolo así estoy Y en TikTok igual Como Nacho Santini ¡Vayan a seguirlo a Tik Tok! Compártenos cómo te sentiste en tu grabación Pues te quiero ser súper sincero Honestamente Sentí como si hubiera sido la primera De verdad, sufrí esos nervios Sufrí como ese Yo lo vi Esas ansiedades, esas ganas de querer hacer mucho Pero obviamente le tienes que dar tiempo al tiempo Y sí, sí fue algo complejo Fue algo complicado Pero pues aquí estamos Y estamos súper bien Sí ¿Cómo fue tu búsqueda? ¿Cómo eliges a cada uno de tus perfiles? Ok Los perfiles Cada uno de los perfiles Yo los selecciono de acuerdo al tema social Obviamente no Por muy bonita que estés Y perdón Por muy bonita que estés Obviamente Si no tienes como esa Chispa Para crear Para moverte Para hacer Para deshacer Para proyectar Lo que realmente quieres Pues obviamente no se puede Sí Y Así es como 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 Llego Eliges Otro punto Otro punto Otro punto súper importante Es que Todas las personas que estamos aquí Somos personas con mucho ímpetu Con ganas de crecer Con ganas de crear Con ganas de realmente proyectar algo a la vida Entonces Este tipo de cosas Pues nos ayudan Nos elevan el ego Nos ayudan a crear A hacer A deshacer A todo Sí Y Es así Vale Pues estaríamos esperando el estreno Yo creo que lo voy a subir después Entonces En este momento ya está El video La canción Vayan a verlo Y denle muchísimo amor Chicos Espérenlo de verdad Va a estar precioso Y no se van a imaginar A la novia Les quiero presentar a los bailarines Que son Alexa Jesús Estrada Compártanos un poquito de su academia Sé que tiene una academia muy buenísima en Villaguerrero Somos originarios de Villaguerrero Cuéntanos un poquito La academia la abrimos hace tres años Es originaria obviamente de Villaguerrero Nuestra dictadora Bueno Quien está a cargo de ella es Fernanda Vásquez Y su servidor Jesús Estrada Invítanos a tu academia Apenas va a haber audiciones Para que nuevos integrantes se puedan integrar Y vivir esta maravillosa experiencia Que no solo lo vean como un hobby Sino como algo más Yo se los digo por experiencia Y pues ahí andamos cualquier cosa Horarios Los horarios son Son este Lunes, miércoles y viernes De cuatro y media a seis Y puedes pagar por clase Treinta pesos O mensualidad de doscientos Se los digo por academics ¡Bien! O mensualidad de doscientos De cuatro y media a seis Veamos a un chớ Eichen panel de doscientos